Venimos realizando colaboraciones desde la primera semana del mes de abril. Empezamos con asistencia en los traslados desde residencias de pacientes que se detectaban positivos o negativos, de hecho. Hemos hecho más de 300 traslados en casi 60 residencias. Estuvimos también colaborando en el traslado de jóvenes de entre 18 y 22 años desde distintos centros donde habían sido nucleados para ponerlos en protección durante la cuarentena, sobre todo en la FIRA de Barcelona. Y los hemos trasladado a un centro de día y donde también pueden estar alojados por el momento, que es en Mongat, en un proyecto que están realizando con trabajadores sociales. Y hoy nos encontramos realizando el trabajo en colaboración con los domicilios, en donde canalizado a través del CAP nos acercamos a distintos usuarios que necesitan la repartición de EPIs y la recogida de residuos para evitar que salgan a la calle, ya que en sus domicilios se han detectado personas positivas o personas que han estado en contacto con positivos para, bueno, justamente poner por delante la salud pública y continuar un poco con la prevención de lo que está sucediendo. Pero normalmente son personas que están dentro de los grupos vulnerables, que necesitan esta ayuda, que no se pueden valer por sí solos o que, bueno, no cuentan con un grupo familiar que pueda ir a asistirlos. ¿Todo gente mayor? Normalmente son gente mayor, yo diría casi en un 95%.